Amiguitos humanoides, el otro día os pedí que me diaseis ideas de cosas divertidas para hacer cuando estamos en casa sin poder salir. Retos, no sé, lo que se os ocurriese. Y la verdad es que me habéis sorprendido. ¿Tenéis una imaginación? ¡Me encanta! Hay ideas que me las guardo para hacer vídeos enteros. De momento para este vídeo he elegido unas que me han gustado mucho. Si os parece divertido y queréis una segunda parte, dejadle muchos likes a este vídeo y suscribiros al canal los que aún no estéis suscritos. ¡Vamos allá! ¡Empieza la perridiversión! Panda Pampan Loves pide a mi mami que me dibuje venciendo el coronavirus. ¡Como si fuese una super heroína! ¡Me ha encantado la idea! ¡Vamos mami! ¡A ver cómo lo haces! ¡Haremos servir estos gomits! ¿Y? ¡Rotuladores! A ver, Lana, tienes que saber que yo no dibujo muy bien, ¿eh? ¡Pero haré lo que se pueda! Ok, ok. Ojitos, naricita, orejitas... ¡Mami! ¿Qué es eso? ¡Lana, eres tú! ¡Esa no es mi cola! ¡Parece un pimiento! ¡Lana! ¡Pero mami, qué cuerpo es más raro me has hecho! ¡Pero mami, qué cuerpo es más raro me has hecho! ¡Pero ya se entiende que eres tú! ¡Pero aquí no soy una heroína! ¡Un momento! Mira, los gomits nos servirán para hacer de coronavirus. ¡Vamos a esparcer el coronavirus por todas partes! ¡Y ahora, Lana, como es una inventora, ha inventado un super spray contra coronavirus! ¡Súper, Lana! ¡Aquí lo tenemos! ¡Fua, fua, fua! ¡Un spray que ataca a los virus y los destruye! ¡Y así la humanidad se salva! ¡Y ya no hay más contagios en el mundo! ¡Si pudiese pedir un superpoder, pediría este! ¡Inventar algo para acabar con el coronavirus! ¡Chócala, Lana super heroína! ¡Muy bien! Isabela8272 me pide que invente una canción en un minuto. ¡Eso está hecho, Isabela! ¡Vamos allá! ¡Ajam, ajam, ajam! ¡Música maestro! ¡Os voy a cantar una canción! ¡Vos va a gustar un mogollón! ¡Es el fondo de mi corazón! ¡Vamos allá! ¡Gracias a todos mis amiguitos! ¡Los humanoides de todo el mundo! ¡Por el amor que me dais cada día! ¡Wow, wow, wow! ¡Soy mis mejores, unos amores! ¡Mis campeones! ¡Lana, Lana, Lana! ¡Vale, vale! ¡No he acabado la canción, mami! ¡Sí, sí, bueno! ¡Ya nos has demostrado que sabes improvisar muy bien! ¡Ok, ok! Isabela8272 también me pide más cosas. Por aquí veo. ¡Que hagas una carrera con tu mami! ¡Y la que pierda tiene que bañarse en agua fría! ¡Hala! ¡Vale, vale! ¡Vamos a probar! ¡Mami, ven! ¡Que te toca hacer un reto conmigo! ¡Voy! ¡Mami, tenemos que hacer una carrera! ¡Quién llegue antes al final, gana! ¡Pero no hagas trampas, eh! ¡Yo no hago trampas, Lana! ¡Venga, cuenta, cuenta! ¡Una, dos y tres! ¡Ya! ¡Ganae! ¡No, mami, has salido antes! ¡Yo no he salido antes! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos a repetir! ¡Bueno, venga! ¡Vamos a repetir! ¡Venga, un, dos, tres! ¡Ya! ¡Lana, ahora sigo tú la que has salido antes! ¡No, mami! Bueno, mami, hacemos una cosa. ¡Hemos ganado los dos! ¡Vale, Lani! Así no tenemos que bañarnos con agua fría. ¡Media perdido! Susana Melisa Murillo Rojas me reta a escribir mi nombre en 12 segundos. ¡Isabela! Nos había retado a mi mami y a mí a escribirlo en 7. ¡Vamos a ver si podemos hacerlo en 7! ¡Vamos, Lana! ¡Tú primera! ¡A ver si lo consigues! ¡Hale! ¡Muy bien, Lana! ¡Lo has conseguido! ¡Por poquito, eh! ¡Sí, mami! ¡Genial! ¡Ahora yo! ¡Sí! ¡También, Lana! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lana! ¡Choca esa! ¡Sí! Amiguitos humanoides, gracias a vosotras y a vosotros, estos días que no podemos salir de casa, están siendo más divertidos. Si os suscribís los que aún no estáis suscritos y veo que este vídeo tiene muchos likes, haremos una segunda parte con ideas que nos habéis dado por Instagram. Y ahora vamos a por los saluditos de hoy. Besitos y lametazos a Matías y a tu perrita Guppy, a Dominique y Bro, a Vanessa de Guadalajara, a Jorge, a Abigail, Nereida, a Lulú y a vuestra perrita Blacky, a Valentino Hernández de Chile, a Luján, a Viviana, a Alex Mitch, Joshua, Gaby y Noel, a Andrea Melina, a Lupita y a tu perrita Éveres, a Isis, a Miquela de Ecuador y a Joaquín, Andri y a tu papá. ¡Os periquiero! ¡Hasta la próxima aventura!